¡Vamos! 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 Sí, es importante. Es una victoria muy necesaria para nosotros después de los últimos dos resultados. Sabe muy bien después de sufrir lo que sufrimos y bueno, seguimos, seguimos. Yo creo que conseguimos ponernos por delante. Estábamos compitiendo bien, pero al no gestionar correctamente la posesión y los ataques de los que disponíamos, no podíamos preocupar al rival y de esa manera el rival se fue creciendo, que es un buen equipo. Un equipo que juega bien, que tiene muy buenos jugadores y que ya lo sabíamos de lo que eran capaces de hacer. Pero bueno, resistimos. Por momentos estuvimos mejor. Pero tenemos que ser capaces de controlar mejor los partidos para no sufrir tanto. Sí, sí, sí. Ha faltado... Pero ya te digo, esa sensación de no haber tenido claridad suficiente para haber hecho más daño cuando pudimos. Porque o nos faltaba el último pase, o nos excedíamos en la conducción, o fallábamos en la entrega, o no conseguíamos tirar con garantía. Entonces, muy difícil. El rival así de esa manera ve que no se siente amenazado y de a poquito va ganando terreno en el partido. Sí. Bueno, creímos que era el momento de sumar un jugador más en ofensiva a sabiendas de que corres riesgo. Pero en cualquier sistema corres riesgo. Porque si vos sumás gente atrás, igual el rival te maneja muy bien la pelota. Bueno, nosotros apostamos hoy a adelantar líneas, a jugar bastante más en campo contrario y sobre todo a tener muchísima más gente a la hora de llegar. Bueno, es una opción más que tenemos y iremos resolviendo de acá al final. Sí. El resultado que más nos interesaba era nuestro. Nosotros necesitábamos ganar. Después ya sabemos que no solamente hoy, sino que en el resto de la jornada va a haber enfrentamientos directos. Y bueno, va a ser una lotería. A veces va a salir tu número y a veces no. Entonces, lo que hay que hacer es seguir compitiendo, seguir comprando el boleto para ver si nos podemos llevar el premio mayor. Bueno, bien. El equipo ha competido siempre bien. Hemos sido sólidos y es circunstancial que tengamos dos salidas fuera de casa. Porque el equipo se ha comportado bien tanto en una condición como en la otra. Así que tomarlo con naturalidad, respetar muchísimo a los rivales, que hay mucho en juego para todos. Y llegar de la mejor manera para hacerlo con garantía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!